Lo preparamos hace unos 15 o 20 días, como siempre lo dejamos listo para esta temporada y bueno, con todas las expectativas y con todos los cuidados, sobre todo con este tema del famoso COVID nos tenemos que adaptar y ser muy precavidos y tener todas las posibilidades del caso manejadas para que no se nos escape, no se nos desmadre, por decirlo de alguna manera. Cuando me decís, está todo impecable, estamos hablando de que el natatorio tiene cuántos metros cuadrados cubiertos? El natatorio tiene 120 metros cuadrados y no es cubierto. 120 metros cuadrados, perdón. Exacto, es 120 metros cuadrados, tenemos 15 por 8, de los cuales con el protocolo de la provincia y siguiendo todo rigurosamente, tendríamos por lo que dicen, es una persona cada 2 metros cuadrados. Estamos hablando de 60 personas. Si vamos a hacer las cosas bien y bajamos al 50% para prever y tratar de que estemos alejados estamos hablando de que puede haber 30 personas en un mismo momento dentro del natatorio. Esto tenemos que ser conscientes y dividirlo, que cuando vos tenés un grupo familiar o una burbuja como le estamos llamando ahora y están dentro del natatorio en una dimensión más pequeña no hay problema porque justamente esa gente vino junta al camping y está desarrollando sus actividades juntos dentro del predio. Por lo tanto, si en la pileta están conversando y están a una distancia menor de 2 metros como se prevé y se dice siempre, pero pertenecen a la burbuja o al grupo familiar, no tendríamos inconveniente. Claro. Diego, ¿y realizan colonia este año o es imposible? Lo de la colonia esta semana se decide. Habitualmente se hacía a través también del Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Educación y provincia todavía no ha lanzado nada. A lo cual estamos evaluando nosotros como comuna hacer algo reducido en tiempo y en cantidad de chicos como para no perder lo que veníamos haciendo durante estos 3 últimos años en el sentido de darle recreación a los chicos. Lo que estamos buscando es si achicamos horario es realmente para que los chicos vayan a la pileta y aprendan a nadar. Siempre en las colonias se utilizan los juegos que son didácticos, donde intercambian, sociabilizan y juegan al fútbol o tienen deportes de contacto que estamos tratando de evitarlos. Si hacen deporte de contacto, si juegan al fútbol, lo harán en sus casas, de tarde, con sus amiguitos y en menor número. Entonces, lo que buscamos es, o lo que estamos evaluando, pensando, es si hacer una colonia tal vez en un horario más acotado, pero con la iniciativa de decir, vayamos a la pileta, que sean en dos grupos, de 10 o 15 chicos a los sumos, y poderles enseñar a nadar o algo por el estilo. Bien, bien. ¿Tiene un costo ingresar, por supuesto? El costo, sí, lo que es el camping, nosotros cobramos un ingreso para el camping, al cual te da derecho al natatorio. Bien. Bien. Lo que tenemos pensado, lo que tenemos establecido para esta campaña, o sea, para este verano, es un costo de 50 pesos, es un costo muy bajo, muy reducido, muy chico, para los habitantes de Matilde, y 150 pesos para los foráneos. Bien. Cuando años anteriores siempre festejábamos, estábamos muy contentos de la cantidad de gente que nos visitaban desde otros lugares, este año también estaríamos muy contentos de que nos visiten, pero es un año atípico. Entonces, por eso la diferencia de valores también. Siempre tuvimos valores muy económicos. Este año las diferencias se hacen como para que no tengamos tanta afluencia de gente. Más allá de que el predio tiene más de dos hectáreas en total, es grande el camping, pero sabemos que el cuello de botella se va a formar en la pileta. Estuvimos leyendo, siguiendo información de la OMS, provincia, nación, y la posibilidad de contagios, por lo que estuvimos leyendo, es muy pero muy baja, estando en el agua, manteniendo una cierta distancia, el cloro del agua es fundamental, nos dan valores que es preferible más bien un poquitito alto que no bajos, y creemos que es factible llevarlo a la piscina de la piscina.